Muy buenas tardes, bueno, 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 creo que no nos sirve, pero muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Por favor, tómenle asiento, señores, señoras. Yo me quiero presentar con ustedes porque seguramente con muchos no los hemos conocido. Yo me llamo Enrique Padilla, estoy de un pueblo que se llama Tizatlán. Y así como ustedes estudiaron en la escuela pública, yo estudié en la secundaria federal número uno que está aquí a un ladito. Y hoy me invitaron como padrino de la generación. Yo quiero comentarles algunas cosas muy breves. Primero, agradecer a las señoras y a los señores que nos acompañan, que son quienes se han hecho posible que todos ustedes y nosotros estemos presentes porque a ellos se les debe la fuerza para que vengan a la escuela, para que crean en la familia, para que hagan posible la escuela pública. Así es, señoras, señores, mi más completo agradecimiento por creer en ellos que están acá. Muchísimas gracias. Aplaudenles. Aplaudenles, por entre ellos. A eso. Y les quiero... Estaba pensando qué es lo que yo quisiera que pasara con los días. Y de ahí que quiero hacer tres reflexiones y tres deseos por lo menos. La primera reflexión tiene que ver con nuestra vida. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué convivir en sociedad? ¿Cómo hacerlo? Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado en algunas ocasiones que de repente llevo a algún lugar y la señora de un lado o el señor de un lado está todo enojado. Y uno no sabe por qué. El crimen es bonito. Bueno, a veces nos llueve, pero el crimen es bonito. A veces voy en la combi o camino por el parque y me encuentro así alguna persona que lo encuentro sin ganas de hacer las cosas. No sé si les ha pasado a ustedes. A lo mejor en Tlaxcala nos pasa poco, pero yo he visto que a veces hay personas, hombres y mujeres, con las que vivimos que o están enojados o están tristes o no tienen ganas. y eso es lo primero que quiero desearles y que quiero hacer una breve reflexión. Yo soy de los que creen de que las cosas cuando se hacen, se hacen por el paso. No importa lo que sea. Si se va a arreglar una prenda de vestir, si se va a arreglar un zapato, si se va a arreglar una puerta o se va a hacer un proyecto o se va a hacer director de la escuela y de que no en el mundo, lo que yo creo es que se tiene que hacer con el corazón. La actitud es lo que cambia a las personas en este mundo. A veces no importa lo que uno solamente aprende en el aula un día y otro día y otro día. ¿De qué nos sirve que lleguen los jóvenes que sepan mucho si cuando llegan a la casa la llegan pateando la puerta? Ustedes yo sé que no lo hacen así pero por si las dudas ¿verdad? Yo creo que lo más importante que uno puede tener es la actitud. La actitud para encontrarle sentido a la vida, para encontrarle amor a las cosas que hace uno, para saber que el breve espacio en el que vamos a estar acá nos va a diferenciar de los demás no solamente porque sepamos a hacer las cosas sino porque la hacemos con el alma la hacemos con el corazón. La segunda cosa que creo que es importante que quiero que sepan y que es uno de mis deseos es que así como los señores y las señoras que están allá atrás que son sus papás sus tíos sus hermanos o toda la familia porque ya vi que algunos trajeron a toda la familia creen en ustedes y creenme creen en ustedes porque son su familiar porque son las niñas los niños que vieron crecer y creen en ustedes se lo deben a esas personas que están allá pero yo lo que les quiero desear es que así como ellos creen las señoras y los señores que son su familia bueno o creen en ustedes o no creen en sus niños porque no quiero no se han dormido a ver es cierto o no es cierto creen en los niños o no bueno en los jóvenes mi segundo deseo es que no solamente los señores y las señoras que son sus papás crean en ustedes quiero desearles profundamente que hoy que dejen la secundaria ustedes crean en ustedes en sus hijos porque a lo mejor podrían decir esta vez mi papá no me cree o mi mamá no me cree o mi novia no me cree ¿no tienen novia? habla ya lo importante es que ustedes sean capaces de creer de creer que pueden ser mejores que los que están acá y que los que estamos allá atrás creer que la vida puede ser mejor de como se la hicieron a ustedes creer que las cosas si se hacen con el corazón pueden ser lo que ustedes quieran y no importa que pueden ser abogados médicos taxistas pero si hacen las cosas de corazón si creen que pueden hacer las cosas su vida va a ser diferente y la tercera cosa y la tercera cosa solamente es que si son capaces de ver la vida con amor con pasión si son capaces de creer en ustedes mismos regresen un día a su casa regresen un día a la escuela y también enseñenle a su hijo a su alumno a quien escoja pero que sean capaces de volar pero también de regresar muchísimas gracias por felicitar este año gracias que Dios los bendiga a ustedes a su familia que Dios los bendiga pastada muchísimas gracias gracias